Hola amiguitos, estamos aquí en otro video de GabyCraft y vamos a jugar Minecraft Para esto voy a entrar a la izquierda y voy a entrar a jugar Esto voy a poner un poquito porque carga, vamos a ver Mira ya está cargando Ya estoy viendo el video y ya está remitiendo a Minecraft otra vez, para que cargue más rápido Y después vamos a jugar Minecraft Esto aquí Acá está, vamos a poner más grande para que podamos ver y ahí está Minecraft Mojang Studios Vamos a entrar Vamos a ver Que vamos a hacer ¿Qué tal? Bueno, no vamos a ver este Vamos a ver este Si no, alto ¿Cómo alto? No, porque lo que me lo pasó No, ¿qué fue eso? No me pongo No, ¿qué? No, 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 por qué no Me llamo inglés Narrator, no. Ya, ya entre el mundo, ahora vamos a entrar al juego, acá al juego, y aquí vamos a estar, acá está el sol, es un poco lento, ya de que en el mundo nuevo se tiene que cargar todo, ya está, ya más o menos así, ya está, ahora vamos a picar esto, vamos a picar esto, vamos a picar esto también, no sé cómo volar otra cosa, ya que está aquí, de pasos y esto, no sé cómo volar, ya vamos a seguir, vamos a picar madera, ya vamos a picar esto, ya vamos a ver, ya está, vamos a, vamos a hacer, vamos a perder esto, vamos a ver esto, vamos a hacer esto, ya, ahora vamos a poner aquí los 4, y ahora vamos a poner el pan, ya, vamos a hacer, esto va a ser como una serie, vea donde, ahora es el primer capítulo de la serie Minecraft, es el segundo capítulo de la serie Minecraft, vamos a seguir con esto vamos a matar a las ovejas para conseguir lana vamos a poner esto aquí vamos a matar al pollo este vamos a buscar maera no es tu maera no pues por ahora no es tu maera lo que necesito es una aldea que ahora conseguiré una aldea vamos a ver aquí más cosas me hubiera hecho un bote pero un bote no se me di solamente puede tomar alma y ahora necesitaremos un no se tenemos tenemos más cosas pero no encuentro vamos a buscar piel como lo acabo con el uso acá abajo de la piedra como si como si como si para vivir pero no 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 porque después no me aprecian aquí como si no 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 siento piel la paso de vivir ya vamos a picar aca vamos a picar aca vamos a picar aca vamos a irnos arriba le va a demorar mucho asi de que no se vamos a le da le da le da la carrera a ver a ver vamos a matar vamos a matar la oveja vamos a conseguir su cama vamos a matar la oveja para conseguir camas y asi poder conseguir una la oveja la oveja la oveja la oveja ya esta ya consegui vamos a vamos a poner aqui la oveja vamos a poner aqui esto cero saca un bote hay no me mire he gastado ay no voy a conseguir piedra hay madera hay no mas hay caja de canteo hay no me dejala ahi porque si no la dejo ahi lo voy a tener que gastar otra madera Tiene que buscar madera y se gasta toda la madera, madera que tiene que conseguir madera, madera sólida, vamos a aplicar esto, vamos a aplicar esto también, ya está, no la voy a usar, aquí no importa, ya ya tengo madera, ya tengo madera, ya tengo madera, ya tengo madera, mi caja de cauteo no está, ahí está mi caja de cauteo, vamos a hacer, vamos a hacer mi cama, acá está la cama, ya no hay todo esto, vamos a llamarnos esto, ya y ahora, nada más, vamos a caminar un ratito y vamos a buscar cosas, ya, no encuentro nada, pero ya, ya me voy a cuidar, no encuentro nada todavía, caminando nada más, viajé a la cueva, no me puedo meter a una mina, voy a buscar carbón y también, voy a buscar piedra, es un lado, no es un lado, es un lado, es un lado, no es un lado, no es un lado, no es un lado, creo que me va a poner aquí, aquí abajo, no hay nada, no hay nada, solamente hay, agua, no hay agua, vamos a ver, vamos a ver esto, ya veo que, ya no encuentro más cosas, ya veo que esto, ya veo que es cobre, es cobre, es cobre, es cobre, ahora tengo que poner aquí, tengo que llamarme esto, y como no se mira para nada, pero, al menos le da algo, ¿no? no hay nada, hay que seguir caminando, no hay que seguir caminando, no hay que seguir caminando, por ahora, yo, 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 no, no, si, no, 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 tengo que poner aquí, spy boom, para que cuando muera, spy boom, no tiene, ¿qué? spy boom, que paso, no, 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 para poner el spike, yo me quedo aquí nomás yo me quedo acá con los cerditos y nada más, bueno creo que ya este todo creo, no hay muchas cosas por aquí mira, hay una aldea hay una aldea y el forno wow, ponemos una aldea y el forno una casa, la aldea vamos a ir a la aldea la aldea que está acá, al forno vamos a ir a la aldea en la que estoy al forno para conseguir muchas cosas creo que ya este video ya lo dejamos para otro día en la que la aldea está como está muy grande esta aldea, así que le hay que buscar en la que en la que le dejamos aquí creo le dejamos aquí este video y le gustó comentame la campanita le gustó el video comparte la campanita y dale un super like para poner para poner más videos así que se los pierda así que se los pierda si es lo que pita será otro día adiós